Allí tienen entonces las imágenes que tenemos en nuestra pantalla acerca de esta gran movilización que se realiza en Caracas. ...por la paz, contra el fascismo, contra el golpismo. Y aquí en Venezuela hemos venido realizando encuentros sectoriales del foro de Sao Paulo y hoy estamos en el congreso de los pueblos afrodescendientes del mundo entero y más de 50 países. Y en el marco de esto se ha producido el golpe de estado contra Evo Morales, sino un golpe de estado fascista, dirigido ya sin ningún tipo de disimulo por el imperialismo norteamericano. Lo ha asumido el jefe del imperio al decir que vean lo que le pasó a Bolivia, ahora le pasará a Venezuela y a Nicaragua, amenazando a unos pueblos. Solo porque no hacemos lo que ellos nos quieren imponer. Los pueblos parece que para Estados Unidos no tienen derecho a ser libres. Nuestro pueblo ama Evo Morales por razones históricas, por sus orígenes, por su humildad, por su don de gente, pero además por su solidaridad, por el acompañamiento que siempre tuvo con el hermano presidente Hugo Chávez. Lo recordamos acá el 6 de marzo, desde el hospital militar hasta la academia militar, en la carroza, al lado del comandante Chávez. Yo lo decía ayer con sus lágrimas, con sus dolores, pero también con toda la fuerza de un compañero, de un hermano. Lo que le han hecho a Evo, la historia es muy sencilla, revisarla. 27 años previos a Evo hubo 21 presidentes en Bolivia. Con Evo Morales se logró una estabilidad política, social y económica en Bolivia. Se logró el reconocimiento de los pueblos originarios y darle no solo el reconocimiento, sino el protagonismo del pueblo. Pero evidentemente a Estados Unidos no les gusta, no les gusta para nada que los pueblos tengan alguna estabilidad. No les gusta para nada que los pueblos sean capaces de definir su propio destino. Prefieren los arrastrados, los sumisos. En Evo Morales no lo encontrarán nunca, no lo encontrarán en el pueblo de Venezuela. Y hoy, siguiendo el camino de Hugo Chávez, nosotros nos manifestamos en apoyo total y absoluto al pueblo boliviano y al hermano presidente Evo Morales. Evo Morales sigue siendo el presidente de Bolivia. No han podido constituirse ni podrán constituirse, porque hoy está, el pueblo está en la calle protestando. Ayer fue un día muy duro para la derecha. Ayer quienes propiciaron asaltos a viviendas, quienes propiciaron las persecuciones, entonces pedían que los protegieran ayer. ¿Quién los va a proteger si ellos dieron un golpe de Estado? Una fuerza armada, un comandante del ejército que sugirió a Evo Morales que renunciara, que renunciara porque había que proteger al pueblo de la violencia. Hoy está dándole orden a la fuerza armada que masacre a la otra parte del pueblo. Ah, este es el pueblo humilde, este es el pueblo pobre, este es el pueblo de Evo, este es el pueblo indígena. Ha dado la orden que lo masacren. Antes pedía defender al pueblo, al pueblo de la burguesía, al pueblo de Camacho, al pueblo del señor Mesa, que ahora andan tratando de escurrir el bulto. Así pasó en Venezuela. Debemos recordar perfectamente, ahora vendrán los inventos contra Evo, ahora vendrán los falsos positivos contra Evo, ahora dirán, ya salió por ahí que si andaba llevándose dinero. Evo es el ser más humilde de este mundo. Evo es el ser más gente que uno pueda conocer, de tener la oportunidad de conocer un ser humano. Extraordinario ser humano. Pero ahora vendrán las intrigas, las intrigas para tratar de dividir ese proceso de los pueblos. Es indetenible, la burguesía no lo quiere entender. Ellos creen que un golpe de Estado es suficiente para callar un pueblo. No podrán. Aquí nosotros lo demostramos en el 2002. Salimos, aquí nosotros lo demostramos el 30 de abril. Y hoy lo está demostrando el pueblo boliviano. ¿Por qué el apoyo de Venezuela no se materializó en el asilo político aquí en Venezuela de Evo Morales? No te entiendo tu pregunta. ¿Por qué Venezuela no apoyó a Evo Morales invitándolo aquí a Venezuela? No lo apoyó. ¿Dónde sacas tú eso? Es un tema de escoger... Bueno, ¿y cuál es el problema? Lo importante es preservar la vida del presidente Evo Morales. No se trata de dónde va. Mira, nosotros recibimos aquí a Evo Morales cuando quiera, como quiera, con los brazos abiertos y con el corazón pleno. Ojalá pudiera venirse a Venezuela. Decidió por su seguridad que era México. México, perfecto. México, nosotros estamos felices que Evo Morales esté vivo. Es lo más importante en esta coyuntura. Porque con Evo Morales vivo, con el pueblo boliviano en la calle, ahí está la presencia de una revolución verdadera, una revolución de pueblo, de hermanos, una revolución justa, justa, absolutamente justa. El 62% de la población de Bolivia son de comunidades indígenas. Evo Morales no es un recién llegado, es el líder del pueblo aguimara, que trasciende las fronteras de Bolivia. Trasciende. Es un líder continental, Evo Morales, que tuvo el valor en julio de decirle en su cara al imperio, al jefe del imperio, los abusos que cometía contra los pueblos libres. Y eso es lo que le están cobrando hoy día a Evo Morales. Que lo reciba Venezuela, que lo reciba cualquier país, que lo reciba Cuba. Nosotros felices, que sea así. Felices, enteramente felices, que sea así. El presidente constitucional Nicolás Maduro anunciaba que tiene prevista para el próximo sábado, la movilización de los chavistas para el próximo sábado. ¿Qué si no puede decir cómo están los chavistas? Mira, mira, nosotros hemos hecho una ruta sencilla, nos vamos para Caracas. Hoy aquí, calentando motores, el día miércoles, Yaracuy, con la consigna, nos vamos para Caracas. Yaracuy y Lara, el jueves estaremos en Anzuategui, nos vamos para Caracas. El viernes estaremos con los pueblos originarios en Amazonas, nos vamos para Caracas. Y en la tarde en La Guaira, nos vamos para Caracas. Para el día sábado, hacer una gran concentración contra el fascismo, contra el golpismo, una gran movilización de nuestro pueblo. Contra aquellos contrarrevolucionarios que desean que Venezuela sea una zona de guerra. Venezuela seguirá siendo una zona de paz. Y la mejor garantía de eso es la movilización de nuestro pueblo. Lo vemos cada vez que convocamos, nuestro pueblo inmediatamente sale en perfecta organización a apoyar las iniciativas, no solo del gobierno, sino de la revolución bolivariana. El presidente Nicolás Maduro mencionaba que Venezuela está en combate en estos momentos con las amenazas de Donald Trump. Y usted mencionaba que el PSU entra en estado de alerta revolucionaria. Nos gustaría conocer cómo están preparados para planes violentos, porque el diputado Juan Guaidó anunciaba que no habrá navidades. Si no hay navidades para el pueblo, que tampoco para el gobierno. Bueno, es que si alguien es experto en mentirle a su propia gente, es Juanito Alimaña. Es experto en engañar a su gente, en crearle falsas expectativas. En general, en esa misma población, situaciones de esperanza que no existen, que no existen. Aquí va a haber navidad. Quiera Juanito Alimaña o no quiera. Eso no lo puede parar nadie. Es una ridiculidad suprema decir que aquí en Venezuela no va a haber navidad. En pleno golpe de estado, el año 2002, aquí en Venezuela hubo navidades. ¿Y sabe por qué hubo navidad? Porque este es un pueblo alegre, un pueblo feliz, un pueblo que no se deja acobardar por nada ni por nadie. Es un pueblo que decidió ser libre. Hemos enfrentado mil ataques, golpes de estado, bloqueos, sanciones. Hemos soportado, mira, inclusive la presencia activa, la presencia activa de gobiernos vecinos, amigos, en foros, en convenciones. Con la única tarea de atacar a Venezuela en vez de preocuparse por lo que ocurre en sus países. Ahí está Colombia, ahí está Argentina, ahí está Bolivia. Los que hacían fiesta, no, le dieron un golpe a Evo y se acabó Evo. Pero se acabó, esa película no ha terminado. Esa película apenas está comenzando. Ahí hay un pueblo en la calle y este es un pueblo que cuando dice vamos, llegamos. Ese pueblo dice, ese pueblo dice, si vamos, llegamos. Y si llegan, saben lo que tienen que hacer. Lo vimos ayer y lo vamos a seguir viendo en estos días. De manera que no sentimos para nada, de verdad, en este momento, ningún tipo de presión, más allá de la presión del pueblo, la necesidad del pueblo de superar este ataque del bloqueo, de las sanciones. Pero que le vayan a quitar las navidades a Venezuela. No es quien quiere, sino quien puede. Y aquí se ha demostrado quien puede es el pueblo de Venezuela. Hoy se montó por primera vez en el metro de Caracas Juan Guaidó para invitar a la gente a la movilización el sábado. ¿Qué impresión le merezco? Ni me entero porque me estás diciendo. Pero me imagino que deben haberle dado una bienvenida así enorme por su popularidad. Todo el mundo debe haberlo conocido. Es un desconocido. Un año después es la nada. Lo ignoran. Los pueblos lo ignoran. No saben ni siquiera quién es. Porque cada acción que él emprende es un desastre. Es un desastre auténtico. A mí no me extrañaría. Voy a buscar los videos. Pero estoy seguro que debe haber sido el desplante absoluto. Claro. Es el traidor. ¿Qué te parece? ¿Traidor a quién? A la patria. Qué triste que alguien le pueda... Un pueblo sienta que alguien traiciona a su patria. Y lo traicionan. Y el pueblo cuando siente que alguien está traicionando a la patria. Ese pueblo se enardece. Y esto... Por ejemplo. Esto de Bolivia. Claro. A mí me duelen los personales. Yo quiero a Evo. Lo quiero como un hermano. Quiero a Evo. Yo no tengo problema con eso. Como quiero a Hugo Chávez. A Nicolás. No tengo problema en emitirlo. Y me duele. Pero también tengo la certeza... La certeza clara que esa película ni siquiera... Ni siquiera va por la mitad. Esa película está empezando. Y es una película que al final llevará a triunfar al pueblo boliviano sobre las fuerzas del fascismo. Sobre las fuerzas dirigidas por Estados Unidos. Ahí está la OEA. No hay llamado. Todo este grupo del IBA. Nadie dice nada de un golpe de Estado. ¿Qué van a hacer? Sentar en una mesa. ¿A qué canciller de Bolivia? ¿Cuál es el canciller de Bolivia? No ha podido reunirse el Congreso. ¿Quién manda en Bolivia? Lo que significa que Evo Morales sigue siendo el presidente de los bolivianos. Es nuestro presidente. ¿Cómo se proyecta el proyecto de Unión Latinoamericana con este nuevo golpe del imperio contra el pueblo boliviano? Es que esto nos consolida en nuestra unidad. Y nos manda un claro mensaje. Aquí nadie puede andar por su cuenta. Los pueblos solos no pueden. Por eso insistimos nosotros en el Foro de San Pablo. Por eso hemos hecho todas estas iniciativas por sectores. Para garantizar la unidad de los pueblos. Que es más importante que la unidad de los gobiernos. Que es más importante que la unidad de las élites. La unidad de los pueblos. Y a eso es lo que nosotros queremos. Lo que está pasando en Bolivia. Bueno, sí, nos alegramos muchísimo que el pueblo boliviano y el pueblo indígena estén saliendo a defender a su presidente electo por ellos. Y fíjate el caso de Evo. Es curioso o no. Es trascendente. Evo es presidente electo. El presidente en ejercicio. Ganó esa elección con más del 60%. Le dieron un golpe de Estado. Pero además le están dando un golpe de Estado a un presidente electo. Que debe recibir el mandato en el mes de enero. O sea, ¿quién duda que es un golpe de Estado? ¿Quién puede dudar en este momento que se trata de un golpe de Estado? Es el fascismo actuando, apoyado por Estados Unidos. Es lo que quieren imponer en América y no podrán. Por eso la necesidad de la unión de los pueblos. Bien, agradecemos esta hora las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.